La Travesía Borde de Bacatá es que no es necesario ir a otros lugares porque aquí contamos con lugares y con paisajes hermosos para practicarlo. El 75% de Bogotá es zona rural, la mayoría de la gente no sabe esto. Estamos yo creo que soportando unos 7, 8 grados de temperatura con bastante lluvia. No es impedimento para nosotros las personas que somos amantes de este bello deporte. No sabemos qué clase de trocha tengamos, cómo la podamos sortear técnicamente y ese es el riesgo que se corre. En la parte más alta estábamos, yo creo que unos 3 grados centígrados, una niebla, mejor dicho, estaba vendiendo horrible. En el ciclismo de ruta podemos hablar de inclinaciones de un 25%, aquí podemos encontrarnos inclinaciones del 45-48% que hacen que ya la gravedad juegue otro papel. Entonces ya la gravedad, el cansancio, el agotamiento, el frío, hacen que uno quiera bajarse la bicicleta. Y simplemente la pasión y el ánimo lo hace seguir encima. Venía una bicicleta roja que me prestó mi hermano y en Arborizadora, empezando la ruta, venía con el muchacho que nos iba guiando y se me toteó la cadena. Entonces, pasó un señor con un carro y me hizo el favor de arrastrarme hasta Kiva, hasta el Bermenal, donde trabajo y dejé esa bicicleta y me prestaron esta. He sufrido, me ha dolido, pero también he disfrutado mucho. Que pues eso es lo que más le gusta a uno de ciclo montañista, embarrarse, ensuciarse. Conocido parajes y lugares en los que con solo la bicicleta podría llegar. El ciclo montañismo es una forma de liberar tensiones, de salir del estrés, de cambiar de ambiente. No hay nada mejor que conocer los paisajes montando bicicletas. Alguien dijo alguna vez que no se desviejo cuando se embeceje, sino cuando se deja de pedalear. Esa es mi novia, yo la contangé de esta pasión, lleva un añito, ha sufrido, se ha caído, se ha lesionado, duró tres meses, casi una semana sin caminar por la bicicleta y aquí sigue montando y dice que le gusta. Van a cerrar, ¿quién va a lavar la ropa? No, mi mamá.